Buena defensa de Aleso, terrible Excelente defensa ahora de Torriani, busca contacto, terrible Se filtra ahora Xica, excelente la defensa de Prato, una vez más Esquina Ponce, bueno, buen paso igualmente al corte, Ferrero, gran tapa de Prato Y ahora si aprovecha Siermoly Terrible Por parte de Ferrari El uno contra uno ahora que intenta Biocca, excelente lo de Prato, de Unión Guaita, ahora si desde el eje Siermoly El uno versus uno frente a Prato, terrible la falta para dar Unión A toda velocidad Sánchez, excelente defensa Torriani, descarga para Filanti, finta de tiro, excelente, pase interior, mejor aún Un pase más para Torriani, finta de tiro, rompe hacia el canasto Excelente defensa de Prato y a correr Buen pase de Prato con Cerro Laza, uno más para Pereira, un manual Y corre Rossi, excelente pase para Xica, se le escapa el balón a Xica Buena finta sobre Pratar Paciulo Hiciste Paciulo, el pase al corte para Rossi, aparece la muralla Prata Y nadie sabe cuál puede ser su futuro ¿Cómo lo frenás eso? Porque internet no le podés sacar No, papá y mamá, sobre todo papá y mamá y un poco los... Se llevó esa pelota Genaro, la puso a la esquina El corte es de Prato y agarraste ¡Oh, Prato! ¿Qué le pasa a Iván? Por favor Parcial Qué importante que ha sido Cobo para Quilmes Se viene ahora Prato, Eurostep incluido Hermoso Del otro lado pide calma Pereira A la carrera recibe Prato, hermoso movimiento Basta abajo, se apoya en el cristal Vale el doble de... Frena el juego, finalmente Sica A la carrera recibe Prato Excelente movimiento de Iván Se apoya en el cristal Y ahora de Miguel Calma pide Prato Allí recibe Iván Basta abajo fuerte Prato Se apoya en el... Sí, pero digo Me hace acordar mucho como toma el rebote Inmediatamente levanta la cabeza Y prepara su mano para lanzar Como si fuese un jugador Cachetea y recupera Cerro Laza Juega ahora para Prato Abajo del canasto Ahora con Amariti Prato Hasta abajo irá Prato Saca la falta Iván Cacheteando Aliso Cerro Laza Ahora Prato Que también puede jugar a distancia Se filtra muy bien Prato Y ya juega Con Portari A toda velocidad Y viene Prato No, perdón, seis Prato Y ahora juega Pereira Ahora juega Rita Y se la lleva Prato Pasa entre dos Lanza y saca la falta La Liga Federal Formativa U15 Para adentro Prato Saca la falta Solo aparece Aliso Interior Ahora sí Prato Entre dos Y hasta tres Lo marcan a Prato Que no le importa Absolutamente nada Solo aparece A Imaretti Que va de tres Afuera El lanzamiento Recupera Prato En el rebote ofensivo Se apoya con Cristal Giro invertido Incluido Corto lanzamiento El rebote ofensivo Para Prato Lo hace ver A toda velocidad Se viene Marucic Para corregir Prato Rebote ofensivo Se apoya en el Cristal Si está bien que lo haga Está bien que no lo haga siempre Y está bueno Normalmente le pasa Por Cari Buen pase interior Para Prato La falta Y el doble de Prato Se relaja Recibe Prato Va hasta abajo Saca la falta Y va en el doble de Prato Manos de Ferrari Se la cuelgan a Prato Y que vas a hacer Ahí contra Prato No Doble de unión Es un rabio De todos lados Ahora tenemos una Que creo que está acá cerquita Sofía Zapke Jugadora de Unión Florida Que está siguiendo también Quiere cortar Prato Entre tres Lo quieren frenar Prato sobre Usandibara Buen manotazo Y no hay continuidad Desde la línea de tres puntos Prato Y todos lo buscan Pase colgado Prato Doble de unión central A Imaretti Mueve la pelota muy bien Pelota al poste Y doble de Prato Tiene el pase de Cerro Laza Colgadita la tira de Miguel Abajo del aro Prato Y anota el doble Entre cuatro Estaba a posterizar A su rival Al borde Estuvo Prato Allí recupera igualmente Iván Hasta abajo Saca la falta En la línea por dos En manos con Imaretti Prato Ahora sí Bueno el pase Y ahora juega Imaretti Prato En el uno contra uno Se filtra Iván Buena descarga Para Marucic Gauss Rapp Ponce Cisneros Usandibara Y Negro Los cinco de Va a buscar el pick O va a jugar desde el uno contra uno Seis Cinco Cuatro Facundo Tres Facundo Dos Step back de Facundo No Otra vez para Gauss Rapp Desde el eje Y con su talento individual Tirando para atrás Triple de Gauss Rapp Otro Dominé y Guaita Sin Hansen por el momento Prato Nuevamente para tres Corto el lanzamiento Primeros puntos Una cosa así Prato Nuevamente se anima por tres Falla Luchaba en el rebote Pereira a la carrera No Primero Prato El sí Se planta para tres Corto el lanzamiento Al reiniciar el juego Desde el eje con Prato A la carrera Para tres Ahora sí En el segundo tiempo No rotó Creo que no hizo ningún cambio todavía Y el equipo de Unión Central Muy